Challenge de hoy. ¿Conseguiremos hacernos una foto solos en los stories del Fujiminari? Muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Pero bueno, lo intentaremos y al final se verá si hemos sido capaces de cumplirlo. Somos Ramón y Raquel y esto es El Mundo es un Viaje. Y en el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo tener el Fujiminari para vosotros solos. No tiene pérdida. Lo de siempre está todo súper bien señalizado, así que en cuestión de minutos nos plantamos en el Fujiminari. Nosotros y unos cuantos turistas que también han tenido la misma idea de madrugar. A ver si es como aquel año que vinimos y no lo encontramos bastante vacío. Me está diciendo, tú te vas para tu casa. Este es un sitio sagrado, entonces no vengas aquí haciendo el capullo. Y por lo que hemos visto y le hemos preguntado, ese chico es youtuber. Pero es de los youtubers porque se pintan la cara de los que van haciendo un poco el borrico. Y va el tío ahí disfrazado de geisha un poquito. La gente espera para hacerse la mítica foto. Os digo que cuando vinimos en 2013 esto no existía. O sea, no estaba, no había nadie y ahora mismo está, pero a petar. Encima ahora ya te han puesto un cartel aquí encima que te dice tienes que ir por la derecha. No hace caso a nadie, pero bueno. Este templo está dedicado a la diosa Inari, que antiguamente era la diosa del arroz, pero ahora se la conoce como la diosa de los negocios. Y cada tori rojo que veis aquí fue donado por un hombre de negocios pues para que todo le fuera bien y tuviera dineritos. Y el guardián de este templo es el kitsune, el zorro. Y bueno, está por todos lados. Y yo tengo el tatuaje. Es el que guarda, digamos, el... El granero. O lleva la llave en la boca del granero y nada, pues está por aquí haciendo de mensajero de la diosa. Ese tori era nuevo, ¿eh? Se lo ha puesto alguien que quiere ganar muchos penpins. Alguien que quiere llamar a la pasta. A causa de la gran afluencia de público que hay, porque es que hay ahora mucho turista respecto a hace seis años, han llenado todo el templo, bueno, todo lo que son los zoris, de estos carteles de tira para la izquierda, por aquí ya no vuelvas. Antes esto era bastante más libre, podías hacerlo un poquito... A la aventura. A la aventura por tu cuenta, pero ahora lo han tenido que marcar bastante más porque claro, hay bastante gente. Yuchu de invocación. Hemos llegado al punto donde el camino se divide para subir al monte de dos formas. Una que es de 20 minutos y la otra de 40. Nosotros hemos tirado por la de 40, porque creo que aquí no hay casi nadie. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiraba para la de 20 y hemos dicho, mira, vamos a ir por la de 40, que iremos más tranquilos. Y hay Doris solos. Corre, vamos a hacernos fotos. Por supuesto que dije a todos. ¡Suscríbete! Es súper complicado grabar aquí sin que se te cuela un turista por detrás, así que me he ingeniado una manera para que por lo menos salga la persona que yo quiera. Ya veréis. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Y ahora MagicCard va a hacer de las suyas. MagicCard, salpicadura. Salpicadura. ¡Wow! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!